El concepto de límite es quizás uno de los conceptos más poderosos en el estudio del cálculo diferencial. En este video haremos una introducción intuitiva al concepto de límite mediante el método numérico. Bueno, supongamos que tenemos la función rx igual a uno sobre x a la dos. El dominio de esta función son todos los reales excepto el valor de cero que hace cero el denominador. Y una pregunta lógica que podríamos hacer es, ¿qué ocurre con la función alrededor de cero? Es decir, ¿cuál es el límite de uno sobre x a la dos cuando x se acerca o tiende a cero? Para esto, primero vamos a determinar una tabla de valores con valores cercanos a cero. En la recta numérica podemos determinar valores cercanos a cero por la izquierda o por la derecha. Vamos primero a mirar, ¿qué es lo que ocurre por la derecha del cero? Para esto entonces vamos a darle valores cercanos a cero. Empezando por el número uno y utilizando la calculadora para obtener estos resultados. Veamos. Ahora, si x es igual a uno, entonces nos queda uno sobre uno al cuadrado, que es uno, uno sobre uno es uno. Ahora, un valor más cercano a cero, punto nueve. Entonces tendremos uno sobre uno, punto nueve al cuadrado, que eso es igual a más o menos uno punto veintitrés. Ahora, uno sobre punto siete al cuadrado, que es igual a dos punto cero cuatro. Uno sobre punto cinco al cuadrado, que es igual a cuatro. Uno sobre punto tres al cuadrado, que es igual a uno, punto uno, punto uno al cuadrado, nos da un resultado de cien. Y uno sobre punto cero uno al cuadrado, nos da un resultado de diez mil. Ahora, uno sobre cero punto cero cero uno al cuadrado, nos arroja un resultado de un millón. Y uno sobre cero punto cero 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 uno al cuadrado, nos da un resultado de cien millones. Cien millones por espacio, vamos a escribir diez a la ocho. Ahora, uno sobre punto cero 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 uno al cuadrado, nos arroja un resultado de diez a la doce. Y uno sobre punto cero 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 uno al cuadrado, nos arroja un resultado de diez a la doce. Si miramos esto con detenimiento, observamos que entre x más se acerca hasta cero, el valor de la función uno sobre x a la doce, se va alejando desde uno a valores cada vez más grandes. Esto implica que cuando nos acercamos a cero por la derecha, la función se acerca o tiende, la función tiende a infinito. Esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a cero por la derecha de uno sobre x a la dos, tiende a infinito. Ahora bien, si nos acercamos a cero por la izquierda, esto es, tenemos una recta numérica, aquí tenemos nuestro cero, nos acercamos por este lado, desde menos uno hasta cero, vamos a obtener los siguientes valores. Cuando x es menos uno, uno sobre menos uno al cuadrado, todo número al cuadrado es positivo, entonces uno sobre uno va a ser igual a uno. Uno sobre menos punto nueve al cuadrado es igual a uno punto veintitrés. Uno sobre menos punto siete al cuadrado es igual a dos punto cero cuatro. Uno sobre menos punto cinco al cuadrado, esto es igual a cuatro. Uno sobre menos punto cuatro al cuadrado, esto es igual a seis punto veinticinco. Uno sobre menos punto tres al cuadrado es igual a once punto once. Uno sobre menos punto uno al cuadrado es igual a cien. Uno sobre menos punto cero uno al cuadrado, esto es igual a diez mil, diez mil es diez a la cuatro. Uno sobre menos punto cero cero uno al cuadrado, esto es igual a un millón, y un millón es diez a la seis. Uno sobre menos punto cero cero uno al cuadrado es igual a cien millones, o sea diez a la ocho. Uno sobre menos cero punto cero 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 uno al cuadrado, esto es igual a diez a la diez. Notes entonces que entre más nos acercamos a cero por la izquierda, el valor de la función se hace cada vez más grande. Es decir, que el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de la función uno sobre x a la dos, la función tiende a infinito. Hace un momento habíamos encontrado que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función uno sobre x a la dos, también tiende a infinito. ¡Gracias!